Con las secciones habituales, se va a celebrar entre el día 8 y el 14 de julio, con las secciones ya habituales. La sección principal, con sesiones a las 10 de la noche, en el patio de la Casa de Abrán Señor. La poesía también cuenta en el patio de la Casa Museo de Antonio Machado. Y, por supuesto, los cuentos en los barrios para los más pequeños, que serán en esta ocasión en el atrio de la Plaza de San Lorenzo, en el Jardín Botánico, en el Parque de la Dehesa y en el Parque del Peñascal de la Albuera. Tenemos desde el narrador juglar, los que veden de la tradición oral, los que cuentan historias de creación propia, los que recurren a los textos de los grandes autores literarios. Algunos que nos trasladan al mundo rural, otros que nos adentran en un mundo urbano de historias canallas, de alguna forma. Pero yo sí que quiero destacar que volvemos a contar con un genio de la narración, que es Kiko Cadaval, que arrastra público de distintos puntos. No es raro encontrarse una persona que llega de Bilbao o de Sevilla para escuchar a Kiko Cadaval, porque la gente lo interpreta como una sesión que provoca o que mejora la salud psicológica. Es un desestresante absoluto. Es genial. Es un hombre que lo mismo nos lleva, además arrastrándonos, al ambiente de una aldea gallega, que nos cuenta historias de los griegos clásicos. Y espero que la gente se anime, porque la poesía es una poesía que tiene mucho que ver con el tono narrativo de lo que luego se cuenta en la casa de Andrés Laguna. Digo, no es una poesía lírica, es una poesía que cuenta historias. Pues que el lunes, martes y miércoles, los mismos narradores que van a contar en la casa de Andrés Laguna, van a tener una intervención infantil en la iglesia de San Lorenzo, en el Jardín Botánico y en el Parque de la Desa. Y el jueves, que como Kiko Cadaval no cuenta, será Tamanca Teatro en el Parque de la Albuera.